Hola, Scorpio. Hoy es miércoles 23 de octubre de 2019 y el planeta Neptuno está en una posición bastante favorable con respecto a ti. Este día suceden situaciones divertidas que inicialmente podrían desconcentrarte, pero que después, al analizarlas mucho mejor, te causarán mucha hilaridad, o sea, algo súper gracioso. O por lo menos una filosofía de vida positiva, que eso ya de por sí es maravilloso. El aspecto paralelo astrológico que vas a vivir hoy te confiere esa dosis de buen humor indispensable para poder vivir. Recuerda que la vida no siempre presenta un trillo fácil o sencillo, sino la mayoría de las veces resulta escabroso y complejo. El sentido del humor, la facultad de reírnos, inclusive de nuestros propios desaciertos y de nosotros mismos, genera una posición que es señal de inteligencia. Quien carece de esa capacidad sufre muchísimo, así que si no la tienes, cultíbala. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. Para la salud, trázate un proyecto de salud y síguelo con constancia. El cuerpo anhelado no está lejos de ti y puedes esculpirlo con tenacidad y disciplina. Dos cualidades que muchas veces te faltan debido a tu inconstancia e inestabilidad en tus planes. Eres un signo tan explosivo en todos los aspectos que al final de alguna forma es como que pues terminas queriendo hacer muchas cosas y pocas acabas. Para el ámbito laboral comienza para ti una etapa en la que con una actitud muy positiva y dispuesto o dispuesta a sacar adelante tu vida laboral de forma constante y directa. Lo que te propongas lo vas a poder hacer y además recuerda que tu voluntad jugará el papel decisivo y determinante en tu empeño. Para el ámbito económico se abren puertas y oportunidades a tu alrededor y podrás aumentar tus ingresos de una forma diferente, quizás haciendo una actividad totalmente nueva para ti, pero en la cual demostrarás tu capacidad y pondrás a funcionar tu propio talento. En cuanto al ámbito del amor, estás en una posición en la que tal vez te sientas un poquitín nostálgico o nostálgica, recordando un amor del pasado o alguna desilusión o decepción que tuviste en tu vida romántica. No permitas que esos pensamientos tristes ensombrezcan tu felicidad presente y te impidan disfrutar de tu relación, así que sobre todo es súper importante. Si tienes una relación estable, haz que cuente el día, haz que sea un día positivo para los dos. Si estás soltero o soltera, te sorprenderá enormemente escuchar una confesión reveladora de quien siempre te ha interesado. En el ámbito energético, hoy tu energía es intermedia, equilibrada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu sentido del humor, tu capacidad de reírte de tus propias desgracias y esa filosofía que tienes de la vida. En negativo, cuidado con dejar que el pesimismo y la tristeza te rodeen. Y también ten cuidado con los pensamientos tristes, que viene siendo lo mismo, que crean un lamentable estado de ánimo. ¿Sabes por qué? No es por el hecho de estar triste en sí, porque podemos pasar épocas de tristeza, por supuesto, es totalmente natural en el ser humano, sino por el hecho de que puedes perder un día valioso. Los días de tristeza suelen ser días desaprovechados, así que obviamente, pues bueno, tú decides, pero ciertamente tienes una vida suficientemente apasionante si la potencias para poder extraer lo máximo de sí. Y en cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día muy estable en el que, sobre todo, si tienes algún examen, si tienes que hablar en público, si tienes que presentar algún proyecto o algún tipo de que se haya terminado tu plazo para presentar algún tipo de trabajo o lo que sea, va a estar todo genial, va a estar todo perfecto. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro. Hoy con Tauro tienes un día tremendamente dichoso, feliz y estable. En segundo lugar, con personas del signo de Leo. Hoy con Leo tienes un día alegre, con mucha iniciativa y liderazgo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario. Hoy con Acuario tienes un día muy creativo, con una actitud muy fresca y juvenil. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Capricornio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Scorpio.